¡Suscríbete al canal! Si han quitado lo de que te dan 50 de escudo y tal en solitario, en modos normales, pues prefiero jugar aquí ya que es un poquillo más coñazo y tal. Es una partidaza, ¿vale? Como ya he dicho, tiene, o sea, me hago 19 kills. Espero que os mole. Si podéis apoyar y compartir este vídeo para que todo el mundo vea esta partidaza, o sea, es que es increíble. Bueno, gente, os dejo con el vídeo. Por cierto, no hablo mucho ya que estaba muy concentrado en la hora de jugar Y además, tenía el micro con muy poco nivel, o sea, no se me escuchaba apenas nada. Así que bueno, solo quiero deciros eso que se me ha ido el vídeo. No haymade jordando a la sencilla. Pero si hardando esa sencilla está ahí. No hay하다. ¡Gracias! 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 Bueno, joder Vámonos Que llevo 16 kills Record, gente, record Por favor, por favor, por favor Necesito que los otros Sean un poquito malos, por favor Puedo batir mi record De kills en un puto torneo Por favor Por favor, por favor Voy a poner una rueda en la alzadera Porque tengo que irme corriendo Vamos a bailar un poquito Mejor no, mejor no Va, eh A ver si me puedo hacer a los cuatro últimos Y... Mirar de mientras a la montaña Si ha subido alguien por aquí o algo Mira, hay uno subiendo A la montaña nuestra de atrás ¿Qué hacemos, gente? ¿Lo he visto? Míralo Lo estoy viendo ahí Ojo, le he dado, vale Vale, le he dado Trins 257 No sé cuánto quita Exactamente el barret He perdido bastante altura Ese tío Nunca es de mis primeras partidas Que me hace tanta ilusión ganarla, eh Os lo digo muy en serio Porque ha sido una partidaza Que flipas Con mis listos que llevo, ¿sabes? Vamos a estar el pavo este Vale, sí, está ahí pues Me ha quitado bastante vida la tormenta, eh Realmente estoy en punto, eso ¡Hanchis! 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 ¡Joder! Me imagino, es que le voy Que me lo tire, que me lo tire Vale, lleva cincuenta O sea Yo creo que va full vida ese tío Lo meto en cincaso Sería la clave Casi me caigo yo, eh Ahí hay uno Voy a intentar matar A ver si me lo he escogido y tal Súper bien, ¿vale? 17 kills, gente Record batido Vale, tratamiento de terror Vale, vale, va, eh ¿Creéis que me lo puedo hacer? ¿No? ¡Ay, ay, ay, ay! 17 kills en torneo, gente Un poquito Vale Ahora la tormenta está a tomar por culo Así que Vamos a ver si podemos Va deteado ese hombre Vale, ha muerto Me queda solo uno, gente ¿Dónde coño está? ¿Me estoy disparando por aquí? ¿Por dónde? Vámonos, gente Vámonos Vámonos Vámonos, joder 19 kills en torneo Vámonos Vámonos 19 putas kills en torneo, gente Se merece una foto Se merece una foto 19 kills en torneo No te estoy creyendo No te estoy creyendo No me lo estoy creyendo, gente Dios No te estoy creyendo, gente 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 No te estoy creyendo, gente